Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan desaprender. El gran Alvin Toffler citó en su libro El shock del futuro esta frase de Herbert Georgeby. Ironías del destino, hoy se le suele atribuir a Alvin el concepto en vez de a Herbert. Y digo ironías porque, precisamente, desaprender consiste en revisar nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestros hábitos, y cambiarlos, claro. En el episodio 19 de este podcast os hablaba de Edgar Shane y de su pirámide de tres niveles que explican cómo se define una cultura organizacional. En la base de la pirámide encontramos los supuestos básicos, que son creencias, percepciones, pensamientos y sentimientos inconscientes que se dan por sentados. Vendrían a ser los, esto siempre se ha hecho así, o los, esto aquí no funcionará. El problema de los supuestos básicos es que están tan enraizados en nuestro inconsciente que nos resultan totalmente invisibles. Y, por tanto, es muy difícil cambiarlos. La clave pasa por adquirir conciencia de ellos. Estoy convencido de que Pedro Serraíma, nuestro invitado de hoy, os ayudará a revisar algunos supuestos básicos. Pedro es una persona extraordinariamente normal. Lo que más llama la atención de él cuando lo conoces es que no puede evitar su propia naturalidad. Digamos que esto no es algo que te esperas del director de experiencia de cliente, publicidad y multimarca en Telefónica. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y profesor asociado en ESADE Executive Education, donde dirijo los programas InDigital, Business Agility y Business Innovation. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre innovación centrada en las personas. Cuando digo que Pedro no puede evitar ser natural, casi parece que lo esté expresando como un problema, ¿verdad? Y lo cierto es que, aunque estoy convencido de que su naturalidad le ha metido en bastantes problemas, también sé que es la clave de su éxito. Con los años he ido observando que, no asumir nada como cierto, por mucho que se imparta en el tradicional mundo académico o en la propia educación que recibimos en nuestro entorno, tener esa independencia de pensamiento, ese espíritu crítico, es un don realmente escaso. Y a la vez, es la principal palanca de singularidad y diferenciación. Os dejo con Pedro Serraíma. Pues muy buenos días, Pedro, y muchísimas gracias por estar aquí en Real World, en este humilde podcast. Para mí es un honor. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme a tu podcast, por fin. Por fin, por fin, exacto, por fin. En fin, Pedro, yo, bueno, por fin, es verdad, yo te conocí cuando eras director general en PPFON, en 2014 concretamente, y me acuerdo que era 2014, me acuerdo que era aquel año porque yo estuve en la organización de la conferencia Gael Spain en Barcelona, y bueno, pues tuve el placer de vivir desde muy cerquita, aquella Mesa Redonda, junto a Cristóbal Colón, el fundador de La Falleda, no sé si la recordarás tú, ¿te acuerdas? Joder, me acuerdo perfectamente de esa charla de ese día, la verdad es que fue alucinante, los dos estábamos perdidos y salió una charla genial, imposible de moderar. Imposible de moderar, yo estoy súper orgulloso de aquella última sesión de cierre, y yo recuerdo gente, suena un poco como sensacionalista lo que te voy a decir, pero yo recuerdo gente con lágrimas en los ojos, o sea, ¿sabes? Porque aquel evento fue un evento muy especial, la moderaba Jorge Uriarte, aquel evento fue muy especial, el momento en el que la comunidad Agile, ostras, estábamos intentando empujar a que management llegase a llegar a algunos mensajes a, digamos, a las capas más altas de las organizaciones, era muy difícil, y fue la primera vez que se hizo una apuesta decidida por vamos a hacer este evento y lo vamos a hacer para managers. Y cerrar, después de todos los días que estuvimos allí, cerrar aquello, con aquella Mesa Redonda donde se dijeron cosas tan increíbles, ¿no? Yo lo recuerdo para mí, y de hecho la gente todavía me lo recuerda, ¿eh? La gente, yo no sé si a ti te dicen algo de vez en cuando. Sí, sí, te lo dicen. A mí la gente me lo recuerda todavía, así que, bueno, tampoco estoy haciendo aquí un hype y unas sobreexpectativas de la leche, pero voy a poner en las notas del podcast, pondré el enlace al vídeo porque está en YouTube y para que lo disfruten el resto. Es que además, perdona que te interrumpa, fue una cosa graciosa. Primero, yo creo que nunca he estado hablando con tanta gente en una sala porque eso estaba lleno de gente, había muchísimas personas. Sí, sí. Y luego en una conferencia sobre Agile y el cierre de la conferencia nos invitaron a hablar a Cristóbal y Colón y a mí, que éramos dos personas que no teníamos ni idea de que era eso del Agile que se estaba haciendo en la conferencia. Exactamente. Y fue muy divertido, muy divertido. Yo recuerdo que los dos me decíais, pero oye, Agile, ¿qué es esto? Pero explícame, ¿no? Un poco, al menos, ¿de qué va esto de Agile, ¿no? Cómo le cuentas a alguien también en diez minutos de qué va esto de Agile, ¿no? Y yo, bueno, muy orgulloso de aquello, yo creo que fue una cosa. Yo al menos me la llevo y la llevo conmigo siempre y súper contento y de nuevo también súper agradecido por aquello. Oye, ¿pero qué aprendiste en Pepefón? ¿Qué aprendí en Pepefón? Pues más que aprender, lo que hice fue dos cosas. Por un lado, desaprender, aprender que se puede desaprender y, por otro lado, contrastar que la gente es normal. Yo creo que veníamos de un mundo del marketing y de la evolución de los sistemas, de las gestiones, de las métricas y todo de las empresas, en el que nos había enseñado que cada vez se había, entiendo que el comercio hace muchos años empezó con, oye, pues yo resulta que cultivo cebollas y tú tienes ganado. Yo cojo mis cebollas, te doy cebollas, tú me das ganado y se hacía para poder subsistir y para poder hacer otras cosas y evolucionar. Era lícito que alguien, oye, pues voy a cultivar más cebollas y voy a poder tener más cosas en el comercio y eso fue evolucionando con la invención del famoso y maravilloso marketing, fue evolucionando en cada vez, ahora ya no es lo importante lo que te vendo, sino lo importante es lo que tú pienses que te vendo, no es lo importante cómo te sientes con lo que vendo, sino cómo te tienes que creer que te vas a sentir con lo que vendo y se convirtió en una especie de manipulación que yo creo que alejó la realidad de dos personas trabajando, entregando su trabajo al otro para sacar un rendimiento y poder obtener otras cosas y otros intercambios de otras personas evolucionó a una distancia salvaje entre lo que era la empresa y lo que es un consumidor. La empresa es un sistema de manipulación de personas que son unas cifras a las que se les sugestiona, se les condiciona, se les emociona, empezó a ser más importante en una marca, qué es lo que sugiere el color, qué es lo que sugiere el mensaje y el momento en que lo dices, cómo sugestionas para ver que tú vas a ser como yo creo, como tú crees que te quieres que vas a ser, te voy a dar mensajes vacíos que son de libro barato de aeropuerto para que tú te creas que vas a llegar a ser todo eso y se hizo una distancia brutal. El planteamiento de Pepe Fon era precisamente volver en marcha atrás a eso y que las personas que trabajan en una empresa son las mismas personas que son tus vecinos, que son las personas con las que tú juegas un partidillo los fines de semana, con las que sales a pasear o todo y el diálogo era normal y aprendimos que nos podíamos lavar la boca de todas esas cosas que nos habían enseñado y que hacen que cuando tú sales de tu casa y te pones tu chaquete y te metes en una empresa, te cambia el lenguaje, te cambia la forma de ver al resto de las personas, de los seres humanos y digamos que conseguimos esa igualdad entre personas que trabajan en una empresa para ofrecerle algo a otra persona de forma normal y honrada y personas que reciben ese servicio y que entienden perfectamente que los mensajes son normales y además contrastamos que fue lo más bonito de todo, que existía ese cliente normal y que todos en el fondo somos normales, la verdad es que fue una alegría enorme. Desaprender, dices, es que realmente tú tienes, o sea, yo aluciné contigo en aquel momento sobre todo porque, a ver, porque no, quiero decirte, vale, yo soy CEO de mi propia compañía, nosotros somos 60 personas, en aquel momento ¿cuántos erais en PPFON? Erais muy poquitos. En el fondo pues fuimos cuando lanzamos 7, luego 12 y cuando vendimos éramos 21. ¿21 personas? ¿Estabais facturando? Sí, 64 millones de euros. ¿4 millones de euros? Y perdona, es importante decirlo, no teníamos ni un solo consultor, cero consultores. En un momento, claro, y en un sector, en un entorno que en aquel momento, a ver, yo qué sé, hoy estamos bastante más acostumbrados, digamos, a pequeños, a pequeños, digamos, a pequeñas telcos que están dando servicios como una perspectiva mucho más alternativa, pero en aquel momento, o sea, yo te percibía como algo absolutamente radical, ¿no? Yo me he podido permitir ser radical, digamos, en mi contexto, radical entre comillas, ¿no? Pero sí que hacer las cosas de una forma diferente y con convencimiento de hacer las cosas de una determinada manera. Pero yo alucinaba con tus planteamientos, bueno, con vuestros planteamientos, ¿no? Entiendo que también es una cosa también de equipo, ¿no? Pero yo sé que tú, o sea, yo siempre he tenido la sensación de que tú tenías las cosas súper claras y rotundamente claras, ¿no? Y siempre me he preguntado, ahora que dices desaprender, quiero aprovechar para preguntártelo, ¿Tú dónde aprendiste? ¿Dónde te formaste para poder tener esas opiniones tan radicales? Y decir, no, no, y llevarlas hasta la última consecuencia, ¿no? ¿Quiénes fueron tus referentes o dónde te hiciste así, Pedro? Es que puede ser un resultado un poco raro, pero la pregunta es al revés. La pregunta que yo me sigo haciendo es, ¿dónde se han hecho así todas las personas que llegan a este extremo de olvidar que un cliente es una persona como tú, ¿sabes? Que entiende lo mismo que tú y llegar a gestionarlo. O sea, yo entiendo que esto lo he vivido, igual que lo has vivido tú y que lo hemos vivido todos en nuestras familias. Tenemos unos padres y tenemos unos amigos y unos compañeros y hemos tenido unas vivencias en las que no se ha basado todo en estar engañando al vecino, estarle mintiendo, estarle mintiendo. O sea, yo he aprendido que cuando tú llegas tarde a un sitio porque te has quedado dormido, puedes decir que te has quedado dormido porque hasta el que te escucha se ha quedado dormido. No hace falta el postureo de decir que me he llegado tarde porque creía que era mejor que tú estuvieras de otra forma. Lo que yo he tenido era suerte, pero no yo, todos los que estábamos en Pepefón y miles de personas que conozco, es que eso no se nos arrancara o no se nos consiguiera. A lo mejor igual es que somos más zoquetes y más cabezones y eso no se nos ha conseguido meter en la cabeza cuando hemos estado trabajando. Es algo que además al principio, como todo el mundo sabe, fue muy mal porque no era ir a contracorriente, era simplemente dejar parada la corriente, no era no activar un montón de cosas que nos habían enseñado. Y fue muy mal y eso te desanima, pero afortunadamente igual porque no sabíamos hacerlo de otra forma o no teníamos experiencia o no teníamos el conocimiento. A veces cuando no sabes que algo puede pasar, que puede salir mal, lo haces sin querer, pues igual teníamos esa inocencia, aguantamos y luego empecé a vivir bien. Y ya cuando va bien, entonces ya es fácil, porque ya parece que es toda una estrategia pensada y que todo lo has hecho ahí como muy calibrado, pero no es así. Es fruto de la suerte y de la extrema normalidad de todos los que estuvimos allí. En aquella conferencia antes decías, yo recuerdo, yo te escuché allí decir que tú no creías en la publicidad. Bueno, al menos yo recuerdo aquello, igual es un sesgo mío y no dijiste exactamente así la frase. Sí, no es eso, pero la traumatizo. Vale, vale, vale. Y yo siempre he pensado porque, de hecho, bueno, yo siempre he tenido, yo siempre he sido cliente de Telefónica, porque, entre otras cosas, porque en mi empresa, en mi compañía, pues todos, todo lo tenemos con Movistar, ¿no? Con Telefónica. Y yo en aquella época, te lo he de decir, que estaba bastante jodido porque yo quería ser cliente de Pepefón. Esto es completamente verídico lo que te estoy diciendo. Está jodido porque yo quería, yo quería ser Pepefón. Lo que pasa es que, claro, Pepefón en aquel momento solo ofrecía unas cosas muy, muy concretas, ¿no? Pero me encantaba la filosofía, me encantaba, y yo anhelaba tener una experiencia de cliente como aquella, ¿vale? Porque, y yo en ese sentido, yo entendía, y ahora matízamelo, ¿vale? Porque cuando tú me decías, tú decías, yo entendí que decías que no creías en la publicidad, yo entendí que lo decías en el sentido de que para ti la experiencia de cliente es la verdadera razón por la cual la gente quiere consumir un producto o quiere, ¿no? A mí me gusta decir, y no sé de quién es la frase, pero que la customer experience es el nuevo marketing, ¿no? Y esto ya desde hace unos cuantos años, ¿no? O sea, es la nueva estrategia. Matízamelo, entonces. Si no es exactamente... Te lo voy a matizar. Y, de hecho, me acabas de ayudar en parte a la explicación, por eso que has dicho de customer experience. Customer experience es una forma de ponerle marketing a experiencia de cliente, que es simplemente decirlo en inglés, ¿vale? Pero suena más pro, suena más de libro y es más... y de hecho hasta lo entendemos ya mejor que... Fíjate, Pedro, perdón que te interrumpa, fíjate que yo cuando arranqué este podcast en España, al menos en... o sea, yo no oía hablar de experiencia de cliente. Yo no sabía, no estaba seguro si se decía experiencia del cliente, experiencia de cliente, o sea, hoy está bastante más normalizado, creo. Pero por aquel entonces se hablaba de customer experience, no era... ¿sabes? No lo tenía muy claro. Tal y como experiencia de usuario sí que ya se había normalizado bastante. Una tontería, pero de verdad, yo recuerdo discutir con mi entorno, decir, oye, ¿cómo lo llamo? En experiencia del cliente, experiencia de cliente y no tener ni siquiera muy definido el neologismo. Así que nada, nada, perdona, que te he interrumpido. Bueno, es evolucionado, se llamará como se llamará, evolucionado, customer experience y ahora ACX, ¿vale? Y luego evolucionará otra cosa, ¿sabes? Cuando tengamos un término más chulo, aplicaremos un término más chulo porque seguimos confiando en que los términos chulos funcionan más allá de lo que tienen dentro hasta que consigas olvidarte de lo que hay detrás, como ha pasado algunas veces. Entonces, yo no dije que no creía en la policía, igual dije con esas palabras, puede ser, porque soy muy despistado, pero no es la policía. Yo entiendo que tú haces un trabajo, ¿vale? Lo que creo que te tienes que centrar es que el producto de lo que tú haces, el cliente lo entienda, te paga dinero por ello y tú ganes dinero con lo que tú estás haciendo. Pero que el cliente luego entienda perfectamente qué dinero te ha dado, por qué te lo ha dado y está satisfecho con el dinero que ha dado y que pueda elegirlo libremente. Y que tú le entregues a ese cliente algo que tú haces. Pues no, aunque sé que esto va a resultar un poco satánico, yo creo que una empresa no tiene que hacer lo que el cliente le pide en todo momento, ¿vale? Una empresa tiene que hacer lo que sabe hacer bien, mejor que otras empresas, ¿vale? Y dentro de eso, escuchar, eso es cierto, al cliente, pero no hacer lo que el cliente le pide, sino que tú sabes hacer bien. Porque hacer lo que el cliente te pida, aunque no lo sepas, vuelve a pasar por tener que engañar al cliente para que él crea que lo está haciendo. Dentro de eso, de lo que tú estás haciendo, te viene fantásticamente bien la publicidad. La publicidad entendida en el sentido de que otras personas conozcan lo que tú estás haciendo. La mejor forma de hacer esa publicidad es vía la experiencia del cliente. Es cierto, un cliente que tiene una experiencia simplemente normal, que lo que recibe es lo que espera, está contento con ello, quiere repetir porque quiere repetir, no porque está obligado, se puede ir cuando quiera porque no está obligado tampoco, entiende lo que tiene y se da cuenta que no hace falta parecerse a James Dean o a Angelina Jolie, sino que siendo él disfruta ese producto y lo hace de forma normal, esa publicidad para mí es la natural y es la mejor. No veo mal, y Pepe Fon lo hemos hecho siempre, no hemos hecho casi apenas, pero lo hemos hecho, hacer publicidad en la que tú expliques, siempre y cuando en la publicidad no pases la raya, de explicar o decir algo que pueda ser que es lo que yo no creo, o una frase vacía que pueda decir cualquiera o algo que vaya más allá de lo que tú le tienes que decir al cliente, lo que tú le estás dando, lo que esperas que tenga con lo que está dando, no le puedes decir lo que va a ser, ni una frase de cosas de estas, ni por supuesto engañarle, ni ocultarle cosas. Entonces, digamos que no creo en el marketing entendido como lo entendido, creo en el marketing lo que significa originalmente el marketing, no creo en el marketing entendido como es ahora mismo en lo que en el 80% de un anuncio, lo que se preocupa a uno es qué imagen das, cómo manipulas, cómo gestionas y todo. Creo que la publicidad es muy buena, la ideal es la que no te hace falta, porque tienes clientes que lo hacen, pero siempre necesitas un empujón para eso. Si el empujón es honrado y tú crees en el producto que tienes, si crees en cómo lo estás haciendo y en cómo puedes evolucionarlo, es fantástico que tú hagas publicidad. Simplemente es cuál es la publicidad que haces. Es una opinión que sé que es minoritaria, pero las empresas que funcionan al fin a la larga, y además para funcionar no tienes que ser muy grande, las empresas que funcionan son las que viven de lo que hacen, y no tienen nada que ocultar y duermen tranquilas por las noches y están felices. Esas empresas todas se basan en que el cliente les quiere comprar. Antiguamente el cliente te tenía que comprar de forma obligatoria, no podía salir, los cambios han hecho que ahora mismo, y las empresas seguimos olvidándolo, las empresas tomamos las decisiones basadas en nuestros accionistas, en nuestros comités de dirección, en nuestros resultados de negocio, en nuestros planes de negocio, y a un cliente de verdad le importa un carajo lo que diga un presidente, lo que diga un accionista, lo que diga un consejo, cuáles sean tus resultados o cuál sea tu bonus. Él simplemente te va a mirar por el producto. Y las empresas seguimos pensando en el resto de las cosas. Y antiguamente la gente no se preocupaba de esta experiencia de cliente, luego se preocupaban para quedar bien, de buenismo, y ahora se preocupan porque se dan cuenta que ese es el driver, que ya está mucho más allá de solo el precio o de los engaños que haga sobre todo, ya el driver es lo que el cliente sienta con ello, te va a volver a comprar de forma libre, porque tiene una capacidad ya con un click, tiene una capacidad enorme de cambiarte de producto, de cambiarte de empresa, y de amortizarte inmediatamente si no creen lo que le estás diciendo. Entonces, la publicidad para mí bienvenida, si es limpia, lo ideal es no llegar a tener que tenerla, pero creo que también tal y como va el mercado no es difícil empezar rápido. Pero insisto, para mí el éxito de una empresa no está en el tamaño que tenga la empresa, sino en lo fácil que duerman los empleados por las noches y que vivan de ello. Total, totalmente. Ahora entraremos en la parte más de tu experiencia, de tu experiencia actual de Telefónica, pero antes de soltar Pepefón, que ves que yo le tengo un cariño especial, me da un poco la sensación de que sí, vosotros, yo creo que si hicisteis algo bien, fue precisamente cuidar mucho la experiencia del cliente, pero como tú decías, desde una forma muy naif, muy inocente, muy simplemente no, seguramente no hicisteis, no mapeasteis un Customer Journey, bueno, corríganme si me equivoco, pero me gustaría saberlo, si hicisteis un Customer Journey, si hicisteis, o sea, simplemente hacíais las cosas normales, que era un poco vuestra bandera. Mira, sinceramente, ese es el Customer Journey, lo he aprendido aquí en Telefónica y creo que aún no lo entiendo del todo, ¿vale? Como solo termina en inglés, creo que aún no lo entiendo del todo. En Pepefón no nos preocupábamos de la experiencia del cliente, nos preocupábamos de la normalidad de la relación. Incluso muchas veces tomábamos las decisiones cuando nos venían los expertos, decían que la página web del botón tenía que estar en un sitio porque tenías más CTR que si en otro sitio y no sé cuánto, y un color y tal, rehuíamos a eso. Es decir, si el cliente quiere esto, lo tiene que saber encontrar. Si yo manipulo y consigo un 0,1 más moviendo el botón arriba o cambiando de color al botón, no puede ser por eso porque es un cliente que viene despistado o que viene despistado que le he tenido que estar ayudando yo con esa gestión. Ahora está entendiendo más o menos lo que es el Customer Journey. Espero no entenderlo del todo nunca, pero insisto, o sea, concentrarte en la experiencia del cliente es concentrarte en qué es lo que haces, cómo lo haces y en entender si eso lo harías para ti y saber que eres una persona normal y entender que lo puedes hacer con mensajes normales y eso vendrá de la experiencia del cliente. El cliente no busca con mayoría de los negocios y esto lo he dicho mil veces, con las telecomunicaciones que es el caso en el que estoy ahora mismo, pero ni con los seguros ni con la banca, los cuatro sectores estos que odio tanto y que vivo tanto, los seguros, la banca, la electricidad, las telecomunicaciones, el cliente no necesita ninguna experiencia. La mejor experiencia de un cliente en estos cuatro sectores es la que no existe. O sea, un cliente busca experiencias en otro tipo de negocios que te ofrecen experiencia y que su negocio es ofrecer experiencia, pero no en este caso. En este caso deberían ni existir. Estar cuando los quieres y no existir el resto de tu vida. ¿Sabes? Pedro, hablando contigo, me doy cuenta de que realmente, o sea, lo que nosotros ayudamos a veces, a transformar la experiencia del cliente en algunas compañías y lo que me doy cuenta hablando contigo es que precisamente cuando hablamos de Customer Experience y sobre todo de la gestión de la experiencia del cliente, ¿no?, de qué hacemos para mejorar la experiencia del cliente. En realidad, todo lo que estamos haciendo es intentar volver a ponerle una pátina de normalidad de decir, oye, es que quita todo esto, quita todo esto, ¿no?, y cómo lo logras esto. Claro, cuando ya tienes una estructura brutal con los silos establecidos, con silos en cada silo, con sus objetivos de negocio, compitiendo por los mismos presupuestos entre cada silo, con sus propios objetivos, que no hay una visión centrada en el qué quiere el cliente, qué necesita el cliente, qué valor le podemos ofrecer al cliente, ¿no? Perdona, o sea, ¿qué necesita el cliente que nosotros hagamos? Que nosotros hagamos, ¿qué le podemos ofrecer? ¿Qué propuesta de valor tenemos para ese cliente? ¿Qué podemos darle, ¿no?, que le satisfaga, que le... Al final, es que es quitar, quitar todo lo innecesario, o sea, es un poco... A mí me gusta mucho el término desperdicio en Lean, ¿no?, en la mentalidad Lean, ¿no?, de quitar todo el desperdicio en cuanto a la relación con el cliente y a la gestión con el cliente. Así que me ayuda a entender que, hostia, en realidad, en tu caso, o en el caso de Pepe Fon, en aquel momento concreto que me digas, es que empezamos siete e hicimos las cosas de forma absolutamente inocente, bueno, es que probablemente hiciste las cosas con sentido común, ¿no? Y al final, desgraciadamente, el sentido común es el menos común de todos los sentidos, seguramente, pero bueno, imperó el sentido común. Así que, oye, ¿y cuál es el rol de un director de experiencia de cliente, publicidad y multimarca en Telefónica? El rol, como de cualquier persona en Telefónica, es conseguir tener una empresa que sea querida por el cliente, en el que lo que te ocurra es lo que tú esperas que te ocurra y eso, en mi caso, pues digamos que cubre diferentes áreas. Por un lado, es multimarca, que es la marca O2, que es un operador con otro modelo. Por otro lado, es también llevar, Telefónica es la empresa que demostradamente tiene más, digamos, más capacidad técnica, o sea, técnicamente es la empresa más fiable de España, perdona que lo diga yo, pero es así, lo decía también cuando estaba, cuando competía con Telefónica, así que no tengo ninguna duda respecto a la sinceridad de mis palabras, pero tiene un montón de clientes y tiene un montón de historia y puede haber muchos clientes, de hecho, hay clientes que no están satisfechos con cosas que a veces son puntuales porque tienes una complejidad enorme de mapa de clientes. El objetivo es ir poco a poco alineando esa experiencia de cliente en el sentido de lo que tienes, cómo lo tienes, cómo estás contento, cómo te trato y cómo evito los problemas, o sea, cómo consigo resolver los problemas cuando han ocurrido porque problemas siempre ocurren, digamos, llevarlo a la empresa más grande de España. Y por otro lado, en publicidad, por el mismo hecho de lo que hemos estado hablando ahora mismo, de intentar que esa comunicación sea una comunicación sincera, más tendente a lo que tú quieres, cómo lo quieres y a apelar a una inteligencia de cliente que existe, ¿vale?, que a un cambio de mensaje. Entonces, la arriesgada apuesta de Telefónica teniendo a mí en este puesto es, por un lado, es un paso importantísimo porque es una decisión de ir hacia ese camino en los tres frentes en los que lo haces, es decir, a través de las diferentes propuestas que tiene Telefónica, a través de la experiencia del cliente y a través de la publicidad. Darme a mí la publicidad es, bueno, hay un director de publicidad pero meter dentro de mi área esta publicidad es un paso adelante muy fuerte de la compañía. Es un paso que cualquiera, yo podría juzgar que es un error gordo pero creo que es una, que puede llegar a ser un acierto porque es un paso en el sentido, en el camino en el que yo creo que deben llevar las compañías. Equilibrando eso sí, un negocio que funciona mucho tiempo con los cambios que tú quieras hacer que siempre tienen que ser hechos despacio. Una gran compañía es un tren enorme si tú lo giras en un ángulo recto descarrieras el tren. Tienes que hacer una curva suave. Yo creo que es muy valiente desde luego. Yo creo que es una decisión súper, súper valiente y no porque, no porque, fíjate, o sea, al principio recuerdo cuando, bueno, cuando se supo que pasabas a Telefónica y que hacías el cambio y tal, hubo cierta suspicacia, cierta suspicacia, recuerdo, que no estuviese Telefónica intentando blanquear un poco. yo recuerdo aquellas conversaciones, ¿no? Pero quienes conocíamos a Pedro Serraíma decíamos es que es imposible, o sea, es que es imposible por lo que decía antes, Porque tú tienes las cosas súper claras y para ti yo sé que hay líneas rojas y hay cosas que no son negociables y que tú vas muy, muy de cara, ¿no? y llegar a... O sea, me parece valiente en el sentido de decir, oye, somos Telefónica con la herencia que eso significa, ¿no? A todos los niveles, con la responsabilidad que eso significa y tomar esta decisión, o sea, me parece como un... Creo que es algo súper importante. Y quizá es una pregunta que no sé si debería hacértela a ti, pero ¿hasta qué punto crees que cambiando el liderazgo de una compañía se puede transformar esa compañía? Hasta mucho punto y hasta poco punto. Las compañías cambian si los líderes deciden que cambian. Lo siento mucho, esto es muy duro decirlo, ¿vale? Pero las compañías solo cambian cuando el líder de la compañía decide que cambian y cambian en un sentido en el que el líder de la compañía crezca. No existe una compañía con un líder sin vergüenza que no sea una sin vergüenza y no existe una compañía con un líder honrado que no sea honrada. Porque al final ese líder es el que los siguientes niveles están, digamos, confortables con su líder cuando admiten esa línea o entienden esa línea porque si no se genera un conflicto ese conflicto acaba produciendo una selección natural en el que hacia abajo todo barre a tener ese modelo y eso pasa así. Pero no es un cambio de liderazgo. Yo me incorporo a Telefónica dentro de una decisión de Telefónica arriesgada por su parte de hacer cambios que ellos están viendo pero ni lideré Telefónica ni estoy muy lejos de liderarlo. Estoy en un papel y es cierto que me dijeron un papel relevante porque me metieron en el comité de dirección lo cual es una auténtica barbaridad pero fue un paso valiente y yo creo de momento yo no he hecho daño en Telefónica creo que han salido las cosas muy bien en algunas cosas pero es una decisión valiente y tengo que reconocer una cosa me acuerdo de una discusión con Javier García Recuenco que puso un artículo diciendo que eso iba a ser imposible que no era lo mismo Pepe Fon fuera y por libre que dentro de una Telefónica y luego hablé con él porque hay estado dos que es una compañía enorme de las que más sino la que más rápido crece España con el NPS más alto para los que les gusten las cosas esas chungas en inglés del mercado y de reconocer que son decisiones que muchas de las decisiones pueden ser opuestas a lo que es una Telefónica tradicional y que se me han podido discutir varias decisiones pero siempre se ha respetado mi decisión simplemente se me ha intentado y en algunas se me ha convencido de otros caminos porque es cierto que Telefónica y también esto lo puedo decir ahora porque también lo decía y está grabado antes de cuando yo competía contra Telefónica tiene a los mejores técnicos e ingenieros y expertos en telecomunicaciones de España y es cierto que a veces está en alguna visión de algunas cosas que te das cuenta que puede ser diferente pero siempre he de reconocer que me han dejado tomar la decisión que yo he querido en esta parte de lo que he respetado dos después de eso me han dado más responsabilidades en otras áreas que son más peligrosas como es la experiencia del cliente o como puede llegar a ser la publicidad que ya es rizar el rizo lo cual demuestra un voto de confianza de un camino que es oye hazlo poco a poco pero vamos a intentar ir en este camino y eso se hace porque el líder de la compañía quiere hacer ese camino porque si no no se haría y no puede funcionar si el líder no está convencido hacerlo aunque sea de forma prudente pero yo creo que es una decisión tan ariesgada y tan peligrosa y tan incoherente puede resultar ser a posteriori de momento yo creo que no ha salido mal yo estoy muy contento Telefónica pues tiene un poco más de fiesta adentro se entiende por lo menos están más entretenidos y yo creo que es acertada y es el camino correcto de una compañía que siempre ha demostrado que es capaz de cambiar desde los inicios y ahora está los anuncios estos con el cambio de marca de Telefónica y es cierto que Telefónica desde que empezó con el teléfono luego con el móvil la fibra la televisión Telefónica siempre ha estado dispuesta a cambiar no se le puede decir otra cosa por mucho que sea y si veis históricamente en todo el mundo hay muy pocas compañías en el mundo que siendo tan potentes en épocas diferentes en las que hay monopolio y todo hayan sabido adaptarse a la competencia y compitiendo en condiciones porque Telefónica compite con una mano atada de la espalda por limitaciones que hay porque hay que frenarla para que pueda competir en igualdad lo cual vale puede ser correcto pero ocurre así entonces es una Telefónica que demuestra que siempre va a cambiar y yo creo que se lo da una larga vida pero ahora el cambio está en el modelo del cliente es cierto y supongo que en unos años también será otra Telefónica diferente Oye ¿en qué forma os está ayudando la tecnología en esta nueva dirección? ¿estáis usando la tecnología para mejorar también eso y para poner al cliente más en el centro o para cambiar a ese nuevo modelo de cliente? Pues sí afortunadamente Telefónica es una empresa ultra tecnológica ¿sabes? la gente la ve como una telecopers una empresa en la que tiene unas capacidades tecnológicas tremendas es un mundo entero dentro de todo esto igual que antiguamente en etapas anteriores tú puedes ver lo que estás haciendo mal lo que estás haciendo bien simplemente entrando en redes sociales yo sabes que siempre he sido contrario a preguntarle directamente al cliente hacerle cosas de cómo estás o cómo no estás y mucho menos los focus group pero antes es más fácil ver o para nosotros era más útil ver lo que pensaban abierto cuando hablaba con sus amigos o cuando hablaba con el resto de la gente de un público porque eso era más sincero cuando tú pasas a una escala de Telefónica con tantos millones de clientes eso es muy difícil ver tú puedes hacer monitorizaciones tú puedes ver lo que estás haciendo pero es imposible entonces sí que hemos recurrido ahora a tecnología y estamos haciéndolo y próximamente habrá bastantes cambios que te permite hacer una monitorización automática basada en inteligencia artificial en la que te permite ver qué es lo que está ocurriendo qué es lo que estamos haciendo mal en cada sitio dónde el cliente está viendo más puntos de roce no para manipular la experiencia de cliente sino para entender dónde nosotros que somos un equipo gigantesco podemos mejorar y verlo y eso es algo que no lo puedes hacer manualmente manualmente puedes hacer una monitorización pero no puedes tenerlo todo estamos incorporando tecnología propia de terceras empresas precisamente para poder tener el control de todo esto y el conocimiento de todo esto sin manipulación simplemente verlo cómo está pasando yo algunas dificultades que veo y enlazo también con lo que decías antes que estoy es que no sabes cuán de acuerdo estoy con lo que estabas diciendo o es el liderazgo quien quiere que suceda un cambio es que mira lo digo en los programas que dirijo en esa AD lo digo en este podcast constantemente mucha gente con toda la buena voluntad yo he visto un montón de veces islas de cambio dentro de una compañía dentro del organigrama de una compañía y gente empujando por transformar y todo el mundo me pregunta oye ¿cómo lo hacemos? y yo también o sea es que me resonaba un montón lo que decías lo siento muchísimo pero es que lo que te voy a decir no es lo que quieres oír y lo que te voy a decir es que o hay una alineación de arriba abajo y de abajo arriba aunque no me gusta mucho la definición de lo que es arriba y lo que es abajo pero entendedme en una jerarquía o hay desde el liderazgo desde la visión más estratégica desde aquellos que están pendientes de hacia dónde vamos en los próximos años hasta aquellos que están en la tecnología o en la producción o en operaciones en aquello que somos buenos haciendo o hay una alineación sobre todo esa visión de liderazgo que quiere cambiar y sabe hacia dónde quiere cambiar o esto no lo mueve ni el motor más grande nunca va a funcionar si no es el líder el que lo mueve o lo puede parar o lo puede acelerar y puede ser que el líder crea una cosa y no consiga cambiarlo ¿vale? lo que no puede ser eso puede ocurrir lo que seguro nunca va a ocurrir es que el líder no quiera cambiarlo y la empresa desde abajo con muchas islas que tenga lo consiga cambiar y tienes ejemplos puedes ver ahí los cambios de liderazgo en Microsoft lo que han significado y cómo eso funciona el problema está en que el beneficio en muchos modelos de empresas es a corto plazo y el rendimiento de la rentabilidad de un cliente siempre a medio y a largo plazo no existe cuando la rentabilidad de un cliente a corto plazo tiene algo escondido detrás ¿sabes? entonces siempre estás enfrentando decisiones de beneficio a corto plazo para conseguir un largo plazo que a veces no te lo perdona la empresa entonces tú puedes convencer a un líder que no piensa eso de hacerlo de otra forma cuando le demuestras que es rentable la única forma de conseguirlo y demostrar que es rentable si es un líder corto plazista se lo tienes que demostrar a corto y eso no sale jamás sale el buenismo y sale la postura una acción honrada te la sustituye por un mensaje chulo honrado ¿sabes? ¿por qué no cuidamos aquí al cliente? pues mira en vez de cuidarlo vamos a poner un cartel que ponga te queremos mucho ¿sabes? y es que es gratis el cartel este y si no se te ocurren carteles pues como he dicho antes te vas a la librería o un aeropuerto a la sección de autoayuda y tienes 200 carteles que puedes poner sea cual sea tu negocio no tienes ni que analizarlo total y además esto yo creo que lo que hablábamos tanto el tema de la tecnología de cómo la tecnología nos puede ayudar a conseguir estos objetivos a conocer al cliente a entender mejor y sobre todo en una compañía tan grande y ahora lo relaciono con el tema del liderazgo y a veces lo que veo también lo que sucede en muchas ocasiones es que está tan separado una cosa de otra es decir la gente que produce digamos tecnología o la gente que sabe utilizar la tecnología que la comprende la gente que está más cerca del hacer a veces está muy lejos de la gente que está más cerca del pensar o proyectar o ver y creo que eso en muchas ocasiones es un gravísimo problema y eso es un súper reto para la mayoría de las organizaciones yo creo que muchas veces hablamos también de transformación digital y de cosas así y también en otro término absolutamente vaciado de significado pero que muchas veces lo que me encuentro es que no sólo hace falta que el liderazgo de las organizaciones vea sea capaz tenga visión tenga apertura de mente tenga visión para entender hacia dónde quiere ir sino que también necesita entender a nivel de tecnología que es lo que un poco lo que nos va a dar esa ventaja competitiva hoy en día en un mundo tan tecnificado como el que estamos hoy que además entienda un poco cómo podemos sacar ventaja de eso y hasta ese punto no sé cómo lo ves esto de hecho ahora mismo esto que dices es muy importante porque antiguamente sólo cuando tenías una gran empresa y tenías un gran presupuesto y una gran capacidad de recurso podías funcionar hacías publicidad decías lo que te daba la gana y el resto da igual como funcionara eras el rey y funcionaba así ¿qué ha pasado con el tiempo? con el tiempo ha pasado que el cliente se ha ido despertando simplemente porque la inteligencia colectiva en redes sociales ha superado a la de la empresa antes la de la empresa siempre era superior podías engañar manipular mentir cambiar lo que dijeras y la verdad se quedaba la que tú dijeras o la pagaras en la publicidad ahora eso ha cambiado porque las redes sociales tienen mucha más potencia y mucha más capacidad de manejar información de forma colectiva que las empresas y eso ha hecho que las empresas pequeñitas con menos tamaño con departamentos de marketing de mucha menos gente que las otras y con mucho menos proceso y más agilidad de proceso pudieran empezar a cogerle la cuerda a empresas grandes el siguiente gran cambio ha venido por la vía tecnológica una empresa pequeñita en la que tienes la relación mucho más cercana entre la parte técnica la parte de liderazgo incluso la parte de liderazgo es la propia la propia parte técnica recordamos que el vídeo ese de Steve Jobs donde se quejaba de que en todas las empresas siempre acababan dirigiendo acababan siendo dirigidas por financieros y no por la gente que entendía el producto y la tecnología de lo que estabas de lo que estabas vendiendo que eso era como una especie de descomposición pero bueno que es lo que ha pasado tú aligeras la empresa antes con una empresa de mil empleados no te podía competir una empresa de 40 ahora entonces de repente cuando empiezas a aligerar el marketing y empiezas a simplificar los modelos de relación con el cliente resulta que con una empresa de mil empleados te puede competir una de 100 pero es que avanza todo más y llega la tecnología la tecnología hay empresas jóvenes que están dispuestas a aprenderla a adaptarla a incorporarla y que además es más sencillo para ellas incorporarla y lo que haces es que ya esa diferencia que antes necesitabas para competir con mil ya te bastaba con 100 ahora resulta que gracias a la tecnología para competir con mil te basta con 10 tíos y hace que empresas en todos los sectores y en sectores que son intocables tengas empresas canijas que están acelerando a lo bestia que te ofrecen un servicio a mismo nivel ya comparable ya no es para un nicho de cliente sino a mismo nivel que una grande comparable simplemente porque aligeras históricamente se ha aligerado con la experiencia del cliente la parte del marketing los que la han aligerado no los que siguen pensando que la experiencia del cliente es meter a 200 tíos más en marketing y seguir ahí vendiendo al cliente más cablecitos en la cabeza y en su jaulita como un ratón analizando y sacar miles de índices miles de colores mientras los demás están diciendo simplemente oye ¿qué te pasa? ¿te ha pasado esto? te lo resuelvo y ya está ¿sabes? mientras unos están analizando índices y métricas y KPIs otros están tratando con el cliente con mucha más agilidad le metes luego la tecnología y una empresa pequeñita te puede coger y eso es un peligro para las empresas grandes las empresas grandes y ahí creo que por ejemplo Telefónica sí que tiene un paso correcto porque Telefónica hace muchos años y además se ve en su presidente máximo es un tío que está tremendamente metido a pesar de que es un financiero está tremendamente metido en la tecnología todo el día se ha ido a Estados Unidos a estudiar la tecnología con la que trabaja Telefónica es increíble cómo está metido Telefónica ya ha muchos años entrando en esa parte porque sabes que por ahí te acaban comiendo yo creo que te acaban comiendo por esa normalidad con el cliente y por esa capacidad tecnológica que ahora está ahora mismo un reconocimiento facial antes te lo podía hacer una empresa americana gigante hoy en día un reconocimiento facial te lo hago yo con tres amigos para una aplicación de entrega de bocadillos en tu casa porque lo tengo todo y eso cambia o asumes que tienes que seguir cuando empresa grande tienes la ventaja de que puedes estar avanzando que puedes estar avanzando respecto a esa tecnología pero tienes que estar en ese camino del cambio el mundo es constante cambio y hay una cosa que es clarísima las empresas grandes lo que deberían tener clarísimo y es una decisión que no entiendo ni cómo la llegan a discutir porque todos siguen tomando esa decisión en el sentido contrario cada vez que tú eres el líder de un negocio y te empieza a aparecer otro pequeño negocio otro pequeño cambio en el mundo si hay alguien que tiene que entrar en ese pequeño negocio y en ese pequeño cambio ¿sabes? eres tú eres el líder puede ser que otro pequeñito quiera entrar o que alguien de cero decía que se mete en ese negocio no si alguien tiene que entrar eres tú y esta decisión ya se ha llevado por delante a un montonazo de empresas como Blackberry como Nokia como a puntos tú lo llevas en Microsoft en cambio porque si ese pequeño negocio funciona te conviertes en el rey del antiguo y del nuevo ya pasaba en el comercio electrónico con un montón de empresas que no han querido entrar en el comercio electrónico porque pensaban que eso les dañaba hoy están medio fuera en cambio si ese negocio no funciona a ti te da igual porque has perdido un poquito tu recurso y has machacado a los demás si ese negocio funciona eres el rey tenemos un ejemplo que muy poca gente conoce que es el de las Angulas ¿vale? los señores de Angula Saguinaga que eran los reyes de la Angula empezaron negocios de la Angula esta falsa del surim y tal y sacaron la Angula del norte y dijeron vamos a ser los reyes si esto va no estaremos ¿sabes? no estará ninguno ¿sabes? y somos los reyes en los dos lados si esto funciona somos y que ha pasado que ahora el negocio principal de Angula Saguinaga son las puñetas de las Angulas y eso como es invirtiendo en tecnología sacando esa mejor Angula compitiendo contra ti mismo el que tomó esa decisión me imagino no sé cómo es esa empresa me imagino un hijo en ese momento diciendo al padre que llevaba 80 años vendiendo Angulas papá hay que entrar eso es mierda eso no se usáis pues lo hicieron ¿por qué? porque son los únicos que no tienen nada que perder y los que más podían perder con eso y eso pasa y ya con la tecnología ni te cuento entonces cada nuevo campo nueva cosa aunque sea en experimento las empresas tienen que y tienen que entender que tú como empresa tienes 5 minutos de vida que a los 5 minutos siguientes tienes que estar intentando hacer otra cosa explorando otro camino y más si eres grande me enrolla mucho no, no, no me encanta me encanta lo que estás diciendo lo relaciono con el concepto de innovación disruptiva de Clayton Christensen que habla precisamente de eso del dilema del innovador y de cuando es el momento en el que una compañía como una compañía tradicional que está vendiendo Angulas tiene que plantearse si invertir o no en un nuevo concepto en un nuevo modelo en un nuevo modelo de negocio lo que sea y esto me lleva a hacerte una pregunta que quería hacerte porque yo sé porque ya te he escuchado mucho pero quiero que nos lo cuentes tú uno de primera mano es que tú dices que la innovación hay que esconderla y quiero que nos hables que nos hables de eso ¿qué significa esto? el colibrí el colibrí hablamos del colibrí el colibrí ya me has ido a hablar muchas veces yo creo que la innovación o sea el cliente la tecnología te tiene que ayudar es esencial para lo que tú para que sea el negocio que estás haciendo pienses lo clásico que sea la tecnología es esencial para hacerla pero existe una confusión respecto a a a inundar o empapar al cliente de tecnología el cliente no tiene por qué entender tu puñetera tecnología para para disfrutarla no tiene por qué estar y esto me lo has oído ¿sabes? con un microondas no tienes que estar si tengo que decir peso no sé cuánto es porque tengo un botoncito además son táctiles que dan ¿qué encojones? le da un botón táctil de estos microondas ¿dónde está la rueda del botón? el la tecnología que tienes o sea el ejemplo que explicaba soy muy liante hablando de esto es el del colibrí el colibrí que para los que no lo hayan oído ya ¿sabes? que lo vuelvo a contar es el único pájaro del mundo ave del mundo que es capaz de volar hacia delante hacia atrás hacia arriba hacia abajo e incluso unos cuantos segundos invertido cuando tú ves además es es esto ya no es la única pero es de las poquitas ¿sabes? que tiene su piquito como un escalpelo llevando una flor puede hacer viento lluvia hay experimentos en universidades alemanas con viento metiéndole agua al colibrí el tío si tú miras el escalpelo está milimétricamente clavado el tío va compensando con el cuerpo la entonces esto es una maravilla es una cosa que tú ves un colibrí volando y flipas y si no flipas y te digo lo que te estoy diciendo te digo que es el único ave que es capaz de volar en los cuatro sentidos y boca abajo ya flipas más no hace falta que te explique lo que lo que tiene detrás entonces existen universidades necesitas biología molecular ingeniería civil aeronáutica todo para entender estar muchos años entender por qué ocurre eso el colibrí entonces hay dos caminos de que un colibrí te enamore uno es coger a un tío sentarlo en un cuarto encerrarlo 16 años con 200 trabajos de doctorado para que entienda aerodinámicamente o biomecánicamente cómo coño funciona eso vale que vas a perder un montón de tiempo o simplemente explicarle lo que hace y ya está pero no tiene por qué saber lo que hace el colibrí es así maravilloso solamente porque tiene esa tecnología esa tecnología le habilita para ser así pero no hace falta entenderlo y las empresas nos hemos empeñado muchas empresas nos hemos empeñado en cuando yo hago una cosa tecnológica te saco el ciberfree y no hace falta tenemos un ejemplo una marca famosísima de ordenadores que se gastó un montón de pasta y retrasó un producto durante muchos meses de lanzamiento porque no arrancaba en 11 segundos el director de esa empresa que es el señor Jobs dijo esta etapa cuando la abres tiene que arrancar en 11 segundos y su equipo le decía no es que estamos en 20 20 no son suficientes son 11 y qué hicieron te entregan un ordenador que tú lo abres cuando todos tardaban minuto y pico lo abrías y en 11 segundos lo tenías ya encendido le tienes que explicar a un cliente esto es que son giga plus con un boost try carrier de no sé qué no se lo tienes que explicar simplemente es algo que como no lo tienes que explicar le vale a cualquier cliente del mundo no tienes ni que segmentarlo ni que hace análisis ni nada 11 segundos qué hacen estos ordenadores te tenían que estos son tantos gigas tantos megahercios o sea un cliente de Apple no tiene ni puñetera idea de qué tiene esa cosa adentro pero sabe que funciona lo hizo con el iPhone y hay muchas más empresas que lo hacen eso es decir solo con la tecnología consigues obtener eso que obtienes pero de verdad no la expliquemos ni la saquemos fuera ni llenemos las cosas de botones ni explicaciones técnicas porque es que es y me pasa con los microondas oye es imposible encontrar un microondas manejable necesitas un microondas tienes que decir si vas a hacer pollo si vas a hacer para tu abuela si tu abuela ha venido descalza si está saliendo con el cuñado enfrente cuánto tiempo cuánto peso es imposible yo tengo un microondas tengo una casa en Málaga con un microondas que la compré con el microondas y no soy capaz de manejarlo es imposible solo me vale un botón que le pone un minuto he aprendido tiene siete botones tiene dibujados pollos griles no sé qué no sé cuántos te prometo y no te miento que solo se da el botón del minuto y sé que si le doy otra vez se pone en dos minutos cuando quiero calentar un café 30 segundos tengo que pararlo yo porque no sé bajarlo o sea tiene un montón de botones eso sí podría hacer un pollo al horno en Rosbeth cuando venga mi abuela que está saliendo con el vecino arriba sin que nadie lo sepa si se lo explico increíble increíble te lleva la tecnología a la cara por el alardeo de que puedes hacer un montón de cosas y llenar de botones y llenar de configuraciones todo como no elige a tu medida todo esto selecciona que quieras al final sabes con la o sea tomas tantas decisiones tienes tanta capacidad de tecnología de tomar tantas decisiones que dices me he equivocado me he equivocado es mejor oye este es mi producto este es el que tú quieres si no lo quieres yo puedo llegar a cambiarte pero lo que tienes en tus decisiones yo sé que por dentro no te explico cómo te va a funcionar qué bueno Pedro qué bueno y mira aún te diría más si es que ahora escuchando te decías mi abuela descalza me has llevado ahí y hablando antes también lo que hablamos de la publicidad fíjate se me ha ocurrido ahora escuchándote que vale y no solo o sea esto para mí ya es un error de usabilidad un mal diseño además hostia vale esfuérzate por eso por tener esa mentalidad pero es que fíjate ahora se me está ocurriendo yo soy corredor minimalista yo a mí me gusta correr y corro o sea yo corro con unas sandalias guaraches o sea yo corro con unas sandalias que están hechas normalmente las originales están hechas de ruedas son de los indios tarahumaras de México están hechas con un trozo de neumático cuatro cuerdas para fijar el tobillo a la suela y ya el pie tú hablabas del colibrí el pie no lo hubiera soñado ni Leonardo da Vinci el arco del pie está formado por no sé cuántas decenas de huesecillos de músculos de tendones que no hemos logrado construir nada parecido a lo que es la maravilla biométrica del pie y del arco del pie que soporta el peso del cuerpo amortigua los golpes es capaz de y fíjate que han empezado a aparecer marcas y esto empezó a pasar en los años 80 yo no sé si tú te acuerdas cuando nosotros éramos jóvenes más jóvenes Pedro cuando nosotros éramos mucho más jóvenes en la NBA jugaban con las con las Converse All Star que no tenía la amortiguación tíos de dos metros y pico que pesaban ciento y pico kilos jugaban con las Converse All Star bueno hoy hoy nos hemos tragado precisamente eso que tú comentabas al inicio de la publicidad y de esos mensajes nos hemos tragado que no no si eres corredor pero eres corredor pronador porque entonces necesitas un arco con el mismo sopinador con cámara de aire porque nos han hecho creer que no somos o sea que nuestra naturaleza no nos ha hecho bien o sea que no somos capaces de correr bien entonces necesitas ayuda de grandes marcas de fabricación de zapatillas para tal y esto es como a mí me rompe la cabeza cuando joder igual lo que tendríamos que hacer es fortalecer un poquito el arco del pie porque lo que nos pasa en el pie es que si tú te pones cuando te ponen un yeso en el brazo que te rompes un hueso en el brazo cuando te sacas el yeso ¿qué es lo que pasa? tienes el brazo débil pues llevamos todo el día los zapatos apretándonos los pies lo que nos pasa es que están débiles igual tendríamos que pensar desde un punto de vista con el sentido común decir coño lo que tengo que hacer es fortalecer mis pies yo soy muy en catalán decimos un curcó con esto soy muy pesado con esto porque joder la gente súper obsesionada gastándose 200 pavos en unas zapatillas con el gel Nimbus que además te eleva en el puente coño pero si lo tienes ya pues si es que lo tienes porque en el marketing nos ha llevado a que lo que estás comprando es tu sugestión ya no estás comprando ese producto estás comprando la sugestión y eso es caro requiere muchísima gente pero en cuanto la gente empiece luego a entender las cosas y una empresa pequeñita empieza a ofrecer las cosas normales tienen un problema pero mientras funciona la sugestión es lo más rentable ahora mismo después del atraco después del atraco es lo más rentable que existe absolutamente porque el atraco con un atraco con una palanqueta y una media que te cuesta 50 céntimos te puedes sacar 12.000 euros luego tienes la sugestión otra cosa es a largo plazo cómo se sostiene eso oye Pedro para cerrar no te quiero robar más tiempo aunque me lo estoy pasando de puta madre me gustaría estar aquí hablando todo el rato pero te voy a hacer una pregunta que es difícil porque no te la no te he tirado ninguna pregunta previamente y no la tienes preparada pero me gustaría que pienses en en alguien que te ha inspirado en alguien que tú creas que te ha influido que te ha inspirado desde un punto de vista de a ser mejor líder o a ser mejor manager o persona no porque me vas a decir mi padre o mi madre y tal y eso no me vale me gustaría que me digas alguien que realmente te haya te haya inspirado y te haya enseñado es que no sé qué responderte porque no es no es no es el alguien en concreto es el comportamiento de las personas es cada día cada persona que te encuentras por la calle que entiendes que es capaz de que te desnuda esa realidad de que puedes hablar con una persona normal y volver a y dejar hablar con esa persona normal yo creo que son las miles de personas con las que he hablado en mi vida de las que he tenido que aceptar que me digan las cosas de forma real y he tenido que aceptar entender las cosas de forma real y las miles de personas con las que yo he hablado y hablando las cosas de forma real y normal has visto que te que te que han respondido de forma normal cuando a ti te han enseñado siempre sobre todo cuando empiezas en las compañías a trabajar que tienes que manipular y gestionar todo ese discurso eso yo creo que es lo que te hace aprender en lo que te fijas porque te hace ver que puedes recibir las cosas de forma normal y que las puedas hacer no veo hay muchas empresas que admiro siempre todas las empresas que admiro si te fijas todas tienen identificado a su líder claramente eso lo hemos hablado muchas veces pero no es que sea modelo a seguir porque entiendo que cada uno tiene su forma de sello creo que el modelo a seguir es el de las personas que están en la calle que todos de forma común somos normales la suma esta de todas las dicen que una banda de pájaros tiene una capacidad igual que las bandaditas estas de las sardimitas pequeñas que se mueven así a lo bestia o sea una suelta no es capaz de razonar la mitad de las cosas pero una banda de pájaros capaz de transmitir una señal de adelante y de atrás en milésimas de segundo y estos peces lo mismo o sea la gente en conjunto sumando el comportamiento de todos es una super inteligencia y eso sí que es un liderazgo y eso sí que se puede aprender entonces no sé yo no tengo eso en mi cabeza entiendo hay muchas empresas que admiro hay muchos líderes que admiro pero yo creo que es la la gran dosis de normalidad o de leches que me llevan la vida la que de la que más creo que se puede aprender que bonito Pedro Serraíma iconoclasta pragmático transparente sincero normal un tío normal muchísimas gracias por tu tiempo y espero que nos veamos pronto y nos podamos dar un abrazo cuando cuando nos podamos quitar las máscaras muchas gracias a ti hasta luego y hasta aquí amigos y amigas este episodio del podcast Real World innovación centrada en las personas muchísimas gracias por llegar hasta aquí hasta el final de este episodio espero que te haya inspirado que hayas descubierto nuevos conceptos nuevas ideas que te ayuden en tu desarrollo personal profesional y en la transformación de tu compañía si es el caso oye si tienes un ratito tírame un feedback en Twitter en LinkedIn o en el canal que prefieras ya sabes que lo agradezco muchísimo para mí es muy muy importante gracias también por compartir este episodio te invito a que se lo envíes a alguien a quien creas que le puede interesar o en quien hayas pensado mientras lo escuchabas gracias por todos esos likes en ebooks Spotify gracias por esas reseñas en Apple Podcast que tanto me ayudan a ganar visibilidad y por todas esas muestras de cariño que sigo recibiendo un fuerte abrazo y os espero en el mundo real y os espero en el mundo real Gracias por ver el video.